Este es uno de los primeros dibujos que hice hace como en 1974. Este fue un lenguaje que hice con la idea del cosmos. Cuando te metes aquí adentro parece que estás en el cosmos, verdaderamente en el cosmos. Todas esas estructuras, líneas, colores, te dan un lenguaje para poder decir lo que quieras decir. He hecho más de 300 imágenes jugando como juegan los niños con estas líneas, con estos colores. Parece un edificio y aquí la fachada del edificio. Como una arquitectura, ves un muro y dices, yo quiero hacer algo en ese muro, así yo quiero hacer algo en esa bolsa de dior.